¿Por qué lo has hecho? Papá, ¿pero qué te ha pasado? ¿Para qué has apagado la tele? Es que... es que yo... es que... Enciende rápido la... ¿Qué ha pasado? ¿He pulsado algún botón? ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Papá, no me quieres ayudar a limpiar la casa? Cuando termine la serie te ayudo, ¿vale? Vale. Papá, ¿puedes por favor levantar los pies un momento para que pueda pasar la fregona? ¡Papá! ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¡Que levantes los pies para que pueda pasar la fregona! ¡Ah! Vale, vale. Ahora... ¡Oh! ¡Todavía tengo que ordenar el baño y limpiarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ha olvidado el trapo! ¡Oh! ¿Por qué lo has hecho? ¡Papá, ¿pero qué te ha pasado? ¡Papá, ¿pero qué te ha pasado? ¡Papá, ¿pero qué te ha pasado la tele? ¡Es que... es que yo... es que... ¡Enciende rápido la... ¿Qué ha pasado? ¿He pulsado algún botón? ¡Pero cómo lo has hecho! ¡Dame rápido el mal! ¡Espera! ¿Eso significa que lo puedo controlar? Eh... A ver... Eh... Termina todas las tareas de casa. ¡Vale! ¡Qué bien! Y yo de mientras voy a chatear con mis amigos. ¡Papá, papá, papá, tele! ¡Uf! ¡Como que me ha entrado hambre! ¡Papá! Eh... Papá, tele! ¿Qué necesitas, mi reina? No hace falta, llámame solarina. Y bueno, ¿me puedes hacer un té con galletas, por favor? A sus órdenes. Ay, qué bueno es tener un ayudante. A ver, vamos a ver qué tenemos en TikTok. 10 segundos más tarde. Aquí está el té, mi reina. ¿Así de rápido? ¡Qué bien! Y de paso, ¿me podrías traer una napolitana de chocolate? ¿Qué? He dicho que sí me puedes traer una napolitana de chocolate. Dame el mando. Creo que se han acabado las pilas. No te voy a dar nada, ¿eh? Dame el mando. O no podrás salir. ¡No! ¡Jamás! Por aquí tengo que tener algunas pilas. Voy a esperarla en la salida. Así no podrás salir. Por aquí tiene que haber algunas pilas. No, no hay nada. Aquí hay un mando. Claro, de aquí sacaré las pilas y las pondré en el otro mando. ¡No! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Déjame! ¡Dame el mando! ¡Pero déjame ya! ¡Pero por qué no funciona si le he cambiado las pilas! ¡Pero por qué no funciona! ¿Qué está pasando? ¡Creo que algo no ha ido bien! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¿Papá? ¡Papá, papá, venga, vamos! ¡Rápido, levanta, levanta! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, papá! ¡Vamos, corre! ¡Siéntate, siéntate! ¡No sé qué ha pasado! Mira, aquí tienes el mando. Puedes mirar todo lo que tú quieras. ¡No, no, no! Mejor, mejor voy a limpiar la casa. ¡Harina! ¡Venga! ¡Hija, date prisa! ¡Que sí, papá, que ya voy! ¡Espérate! ¡Harina! ¡Siempre lo mismo! ¡El tiempo no sabe esperar! ¡Ya llegamos tarde a la quedada! ¡Por favor, date prisa! ¡Papá, ¿dónde está el calzador? ¡No sé,arina! ¡Última vez tú lo has cogido! ¡Ay, mira, aquí está! ¡Claro,arina, por favor! ¡Que sí! ¡Date prisa! ¡Parrate bien! ¡Que voy! ¡Que sí, papá! ¡Ya estoy listado! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Harina, venga! ¡Como siempre vamos tarde! ¡Papá, mira que hay ahí! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Es Freddy de FNAF? ¡Sí! Y creo que le pasa algo. Escuchemos, por si acaso, vamos a escondernos detrás del coche. ¡Vamos! Necesito vuestra ayuda. ¡No voy a hacer daño! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Papá, vamos a ayudarle! Pero,arina, tenemos que irnos. ¡Nos están esperando! Pero, papá, tú siempre dices que cuando alguien está en peligro hay que ayudarle. Sí, vale, vamos a ayudarle. Vale, Freddy, vámonos a casa y ahí te cargaremos. Venga. Bueno, Freddy, dime, por favor, ¿qué tipo de cargador necesitas? Cualquier cargador USB tipo C de 2 amperios me servirá. Ah, vale, ok. Yo creo que... Por aquí... Ah, este. Este creo que... A ti te viene bien, sí, con un cargador tipo C, ¿no? Sí. Pero, papá, ¿no es mejor ponerlo a cargarlo en otra habitación? Por ejemplo, la mía. Es que imagínate que llega mamá y se encuentra Freddy aquí en el salón. Se va a asustar un montón. Ah, sí, claro. Mejor vamos a la habitación de harina, ¿vale? Vale, Freddy, tú cárgate aquí y nosotros te esperamos en el salón, ¿ok? El modo carga rápida activado. Papá, ¿y tú crees que va a tardar mucho en cargarse? No sé, creo que unas tres o cuatro horas. ¿Y por qué lo preguntas? Es que le quiero preguntar qué hace en nuestra ciudad. Sí, ¿verdad? Yo también quiero saberlo. Escúchame, nuestros amigos nos están esperando. Tengo que llamarles y decirles que nosotros vamos a tardar un poquito. ¿Un poquito? Pero si has dicho que va a tardar en cargarse tres o cuatro horas. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Es chica? ¿Qué hace aquí? ¡Papá! ¿Qué ha pasado? Está chica en la calle. Voy a ver. Sí, ¿verdad? ¿Pero qué hace aquí? No sé. A lo mejor está buscando a Freddy. Ah, entonces vamos a decirle que Freddy está aquí. Pero, no sé, parece un poco agresiva, ¿no crees? Verdad, es un poco agresiva. ¿Pero qué le pasa? No sé, a lo mejor se ha contagiado el virus Glitchtrap. ¿Virus Glitchtrap? ¿Qué es? Un virus dentro del juego que afecta a los animatrónicos y los vuelve muy agresivos y quieren atacar a otros animatrónicos. Ajá, entonces ella está buscando a Freddy, pero Freddy no tiene batería y no puede luchar contra ella. Sí. Entonces tenemos que alejarla de nuestra casa lo mayor posible. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? No sé, a lo mejor yo puedo buscar algo en la web. Sí, búscalo, por favor. ¡Ya lo he entendido todo! ¿Has entendido qué? Mira, a ella le encanta la pizza. O sea, que si huele a pizza, va del tirón a por ella. ¡Qué bien! Escúchame, nosotros tenemos una pizza. Solamente tenemos que ponerla en el horno por 10 minutos y ya está. ¡Vamos! Pues aquí tenemos pizza. A ver, se nos está preparando la pizza, pero ¿qué tenemos que hacer después? Después yo creo que tenemos que inventar alguna trampa para chica. ¿Una trampa? Sí, una trampa. No sé, por ejemplo, cogemos pizza, la llevamos al gimnasio y la chica vendrá al gimnasio por la pizza. Sí, es buena idea. Y después... ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y por ahí en el gimnasio yo tengo unos cables especiales eléctricos, unos cables para chupar el coche. Sí, sí, sigue, sigue. Entonces, ¿puedo conectarlos a la red eléctrica? Entonces, mojaremos un trapo, ya que el agua conduce la corriente eléctrica, conectaremos los cables y pondremos la pizza delante del trapo. Y ahora, cuando vaya a coger la pizza, pisará el trapo y entonces lo encendemos todo. Sí, claro. Y ella va a recibir un golpe eléctrico y todos los microesquemas que tiene, todos los chips, el procesador, van a quemarse y ella va a dejar de funcionar. Chicos, ¿qué creéis? ¿Funcionará nuestro plan o será un fracaso? Ponerlo en los comentarios. Sí, sí, sí. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perder ninguno de nuestros nuevos videos. Y, claro, darle un buen like. ¿Pizza ya está preparada? Venga, vamos. Ah, está calientita. Pero, papá, ponte los guantes. Vale, cogemos la pizza y vamos al gimnasio, ¿sí? Sí, vamos. Venga. Vamos, vamos, Erina, vamos. Vamos. Papá, está ahí. Escúchame, creo que ha olido la pizza. Corre, vamos. Vamos, vamos. Vale, vamos, Erina. Venga, tenemos que buscar... Trapo y cables. Correcto, vamos. Vamos. Bueno, Erina, aquí tienes el trapo. Tienes que mojarlo, por favor. Y yo voy a hacer cables. Ok, venga, vamos. Bueno, voy a preparar los cables. Vale. Ok, hace falta solo un trapo mojado. Vale, papá, pues ya ha mojado el trapo. Venga, póntela por aquí. Vale. Yo voy a conectar los cables. Ajá. Venga. Así. Así está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Así lo conectamos por aquí. Uno y otro. Ok. Bueno, pon por aquí la pizza. Vale. Yo voy a abrir la puerta. Ahí está. Ya viene. Erina, la chica ya está aquí. Vale, pues corre. Conecta los cables a la corriente. Sí, sí, sí. Ahora, venga. Erina, ya todo está listo. Vamos a escondernos en otra habitación. Claro, vamos. Venga, rápido. Me gusta la pizza. Ojalá funcione. ¿Qué es? Sí, ha funcionado. Qué bien. Qué bien. ¿Qué fue eso? No, pero se está moviendo. Está viva. No le pasó nada. Creo que ha faltado potencia. Oh, no. Está viniendo hacia nosotros. Erina, vamos. Vamos a intentar salir por la ventana. Vamos. Venga. Vamos. Mira. Ahora. Yo abro la ventana. Ven para acá. Subimos. Cógelo, pared. Venga. Vámonos. Vamos. Vamos. ¡Ello nos ha estado siguiendo! ¿Pero de dónde ha salido la piedra? ¡Ahí está Freddy! ¡Sí! Chicos, gracias por nuestra ayuda ¡No hay de qué! Bueno, me tengo que ir ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!